Sí, se trata de un test no tan rápido en realidad, es un test serológico, si va a medir anticuerpos, y se desarrolla ese test en aproximadamente 4 a 5 horas. No es como los test de tirita que conocemos, que se pone la gotita de sangre, sino que para este test tenemos que tomar sangre con una jeringa, separar el suero o plasma de las células de la sangre, y con ese material hacemos un test que se llama de tipo ELISA, y ahí vamos a poder detectar anticuerpos específicos contra el virus de la hepatitis E. ¿Es una enfermedad frecuente la hepatitis E? Es un virus emergente, el virus de la hepatitis E, que causa esta enfermedad poco conocida, pero justamente como acabo de decir que es emergente, quiere decir que está apareciendo en regiones en donde antes no se lo conocía, es un virus que se inicia, mejor dicho se lo descubre, en Asia, en China y en la India, y que causa epidemias de hepatitis. Pero más adelante, a medida que fue pasando el tiempo y que mejoraron los test de diagnóstico, se pudo ver que en otras regiones del mundo, incluido Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, el virus también circula, y se trata de un genotipo diferente al que se encuentra en Asia. Entonces, a medida que vamos testeando, vamos viendo que también está presente, y por eso es poco conocida, porque antes no teníamos la posibilidad de testear, y tal vez no estaba, y ahora se sabe que este virus también circula por Latinoamérica, y bueno, y por eso nosotros nos propusimos desarrollar una herramienta para poder hacer el diagnóstico apropiado. Bien. ¿Cómo circula este virus? Es un virus que se puede contagiar de distintas formas, la más conocida es fecal oral, es decir, cuando no nos lavamos bien las manos, la agua está contaminada con aguas hervidas, así también por el consumo de alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas, y la particularidad del virus de la hepatitis E que circula en Latinoamérica es que es del genotipo 3, y este virus se contagia por zoonosis, sobre todo a partir del cerdo, que es el principal reservorio conocido, ya sea por consumo de carne contaminada, o el personal que trabaja con los cerdos, si los cerdos estuvieran infectados, también tiene riesgo de contagiarse. ¿Los test que se venían realizando hasta ahora, eran importados? ¿Debían traerlos de otro país? Exactamente, si uno quiere en un laboratorio privado hacer la detección de los anticuerpos para hepatitis, tiene que importar principalmente de Italia, son los que están homologados por la ANMAT.